Nuestra solidaridad con nuestra corresponsal en Palacio Nacional, Meme Yamel, ante el hostigamiento ya no solamente de Irving Pineda, el corresponsal de TV Azteca en la mañanera, sino del patrón, del dueño del circo, Ricardo Salinas Pliego. Ante la andanada de estupideces que le escribió Ricardo Salinas Pliego a César Gutiérrez Pliego, nuestro abogado amigo César Gutiérrez Pliego, Meme escribió, uh, el tío Salinas se enojó porque el SAT lo puede embargar, mejor pague lo que debe, así es como se ocupa uno de las deudas, es más, hágalo en cómodos abonos Electra, seguro le sale más cómodo, ¿no cree? Y le contestó Ricardo Salinas Pliego desde su cuenta oficial en Twitter llamándola Caníbal, uh, otra Caníbal, mejor ocúpese de sus lesiones crónicas, cerebrales, me supongo, y me deja a mí trabajando en mis asuntos. Bueno, pues Meme, como no se queda callada, le respondió, no para lesiones crónicas cerebrales, ni quién le gane a usted, ojalá trabaje con más ganitas, porque se trata de los impuestos que le debe a un país, no que usted le apuesta a los mexicanos y no sé qué tanto dice, pues cúmplalo, lo veo lento, hashtag Don Caníbal. Y bueno, pues, eh, nuestra solidaridad con Meme y Amel ante esta andanada de ataques que está recibiendo, ya no solo, insisto, de los peones de TV Azteca, sino también del dueño del circo. Mi querida Meme, estaba...